¿Ballenas compran? ¿Ballenas venden? ¿Bitcoins entran o salen de las exchanges? Vamos a verlo. Muy buenas a todos amigos, amigas, feliz miércoles 2 de febrero. Hoy traemos cosas importantes porque ayer, ya sabéis, ha habido mucho ajetreo sobre las entradas de Bitcoin en las exchanges, sobre si las billeteras de más de 100 a 1000 bitcoins han reducido sus tenencias de una manera drástica. Es importante tener toda la información. No podemos, todo nuestro análisis, basarlo en un solo dato. Hoy vamos a intentar arrojar un poquito de luz a toda esta confusión que hay acerca de los movimientos de las ballenas y de todo lo que está sucediendo en la cadena. Bueno, por suerte, y gracias a la comunidad, por supuesto, tenemos la T3 de Glassnode. Hoy vamos a traer un adelanto, un adelanto de la revista de Plan BTC. Todo esto, ya os digo, está en plena construcción, pero estoy seguro que va a gustar bastante y es un proyecto a medio y largo plazo. También aprovecharemos y enseñaremos a la comunidad el nuevo formato del apartado on-chain que lo llevaremos a cabo a partir de la semana que viene probablemente. Bien, recordad que estuvimos hablando el lunes, que íbamos a traer un vídeo esta semana o la que viene para arrojar un poquito de luz sobre KuCoin. Ya os digo, yo no colaboro con KuCoin, pero Eneko, que es el representante de habla hispana de este exchange, vino a la comunidad Discord y a solventarnos todas las dudas que teníamos. La verdad es que se portó con nosotros genial y como muestra de agradecimiento y también aprovechando que tenemos esta incertidumbre sobre el cambio de política de privacidad de Binance, habrá muchas personas que no sepan qué camino tomar, si me voy a un exchange, me voy a otro. Bueno, obviamente, si se van de Binance es porque no quieren declarar y quieren operar sin KuCoin o quieren operar en otro exchange. Bueno, yo creo que este vídeo va a solucionar muchísimas dudas, va a disipar, mejor dicho, muchas dudas y vamos a tener un adelanto de lo que va a ser el vídeo de mañana que durará aproximadamente unos 20 minutitos. Vamos para allá. Muchísimas gracias Eneko por estar aquí y bienvenido a la comunidad. Encantado. Yo todo lo que sea apoyar y dar de conocer a conocer me encanta y si es sobre todo metiendo tema de que la gente se forme un poco en plataformas o en proyectos o tecnología blockchain, yo siempre he encantado. Planes de futuros de KuCoin como exchange de cara a las regulaciones por parte de la Unión Europea. KuCoin anda con mucho cuidado con las regulaciones, ¿vale? Con mucho, mucho cuidado. Intenta hacer movimientos que no le afecten, ¿vale? Entonces, como ya sabéis, KuCoin está, la sede fiscal de KuCoin está en Seychelles, ¿vale? Y desde allí trabaja, pues, para todo el mundo. Está integrando diferentes cosas, pues, por ejemplo, hace poco ha integrado la cuenta Fiat y cosas así, pero se mantiene muy separado de las regulaciones. Pero eso, yo he estado hablando internamente y lo que ha dicho KuCoin es que todo el tema de obligatoriedad del CAIC y tal van a intentar no tenerlo. Lo que es publicidad, no veréis en medios como hace Binance y como hacen todos estos, publicidad en futbolistas, deportistas y tal, no lo vais a ver, ¿vale? KuCoin solo se está anunciando en el mundo cripto, ¿vale? Y es una de las formas que tiene para poder aislarse un poco de lo que son las regulaciones. Bien, pues, el resto del vídeo lo tendréis mañana aproximadamente a las 6 de la tarde. Ya os digo que dura 20 minutitos. Hablamos de cosas que son muy interesantes, como, bueno, a ver, ¿por qué KuCoin con todos los exchange que hay? Bueno, cada uno tiene que ver lo que más le interesa a él, a esa persona. Si se va de Binance es por un motivo muy claro. Pero, entonces, ya descartamos unos exchange. Y de los que quedan, KuCoin es, primero, es el más similar a Binance en cuanto a estructura de la web, en cuanto a operabilidad. Tiene carencias, bajo mi punto de vista, que son muy importantes, como, por ejemplo, la orden OCO. También el tema de los préstamos, no sé si los utilizáis o no en Binance. En KuCoin solamente dispone de 30 días para devolver el capital. Es muy arriesgado, yo eso ya lo descartaría. Tiene muchísimos pares, muchísimos pares. Creo que el otro día lo estuve mirando respecto a Bitcoin. Tiene unos 300 aproximadamente. Y, bueno, obviamente, a ver, tenemos que entender que lo estamos comparando con el exchange más grande del mundo. Entonces, yo no estoy diciendo que esté al mismo nivel. Sino que, de los descartes, por el motivo del que nos vamos de Binance, ya descartamos Kraken, descartamos Coinbase, etc. Los que quedan, yo creo que KuCoin es el que más opciones tiene para recibir una cantidad importante de usuarios de España, ¿no? Y veréis también, por ejemplo, los Spotlight, que es muy similar a los Launchpad, pero están funcionando sorprendentemente bien. Mañana lo explica muy bien en Echo. Y, bueno, vamos a ir a lo que nos ocupa. Que eso ya lo veréis mañana en el vídeo, que es el contenido del día de hoy. Antes voy a hacer otro paréntesis, perdonad, es que vamos a cambiar el logo del canal. El logo del canal lo vamos a cambiar probablemente la semana que viene. Un logo guapísimo, muy chulo. A mí me estoy emocionado, muy emocionado, os lo digo sinceramente. Espero que os guste tanto como a mí. Y esto lo veréis de cara a la semana que viene, ¿no? Vale, ¿qué vamos a ver en el vídeo de hoy? Vamos a analizar técnicamente Bitcoin. Hay mucha tela que cortar. Porque los mercados tradicionales ya han proyectado, han tenido esos movimientos de ascenso que teníamos y están en un punto de inflexión. Están en un punto de o rompemos la línea de tendencia e iniciamos un movimiento a contrapronóstico mayor a lo que todo el mundo espera, porque ya realmente los inversores no se creen el cambio de política monetaria de la FED y así lo está demostrando el mercado, porque tenemos al índice VIX teniendo un retroceso bastante agresivo también. O, sin embargo, volvemos a los mínimos generados hace una o dos semanas. Eso es otra posibilidad, ¿vale? Estamos en ese punto en el mercado en estos momentos, ¿no? Lo que es, obviamente, pues a priori, la siguiente reunión del 16 de marzo subirán los tipos en 25 puntos básicos. Creo que es el 10 de febrero que sale el dato de inflación del mes de enero. El 10 o el 7, no lo tengo muy claro, pero creo que es la semana que viene. Esto puede generar cierta volatilidad momentánea en los mercados, pero yo creo que todo está muy descontado ya en estos momentos y que poco movimiento de retroceso, a priori, cabe esperar más de cara a las siguientes semanas en la mayoría de los activos, ¿no? Esto también va a afectar a Bitcoin, que ya lleva un retroceso de prácticamente 90 días desde la zona de máximos. Estamos acercándonos a niveles ya interesantes para esperar un rebote, para esperar un movimiento en contra de la onda principal, que venimos desde 69.000 hasta la zona de los 33.000 aproximadamente. Vamos a tener varias señales antes de que eso suceda, pero bueno, vamos a repasarlo todo sobre la gráfica. Espero que os guste el vídeo. Si es así, dadle me gusta, suscribiros al canal, por favor, y vamos para allá. Y fijaos lo que tenemos aquí. Aquí tenemos... Bueno, este va a ser el sustituto del formato que tenemos actualmente en la comunidad de Discord, apartado on-chain. Lo llevaremos a cabo ya la semana que viene. Y también va a ser un formato muy similar al que sacaremos para la revista de Plan BTC. Probablemente saldrá a principios de marzo, finales de febrero o principios de marzo. Va a ser una revista con una actualización diaria. ¿Y por qué? Bueno, nosotros nos podemos permitir tener la T3 de Glassnode, que cuesta 800 dólares, gracias a la comunidad de Discord. Todas las mañanas estoy de 2 a 3 horas analizando lo que sucede en la cadena de Glassnode respecto al día anterior. Y saco 7, 8 o 9 imágenes acompañadas de un texto que yo considero más importante. Realmente Glassnode es una herramienta muy amplia. Da para muchísima información. Y bueno, pensé, pues tengo todo ahí porque quizá hayan personas que no se puedan permitir acceder a la comunidad, ni tampoco comprar la suscripción de la T3 de Glassnode, pero quieran estar informadas de lo que sucede en la cadena. Bueno, pues por una pequeña cuota vamos a poder tener un analista que va a analizar la cadena todos los días. Además, te va a enviar 10, 15 artículos mediante un correo y creo que al final va a ser una sinergia muy positiva, ¿no? Por supuesto, es un emprendimiento personal, pero también personas que quieren estar al día en cuanto a lo que sucede en la cadena de bloques van a tener su informe todas las mañanas a las 10 de la mañana en el correo, ¿vale? Vamos a analizar la cadena de bloques de Bitcoin, la de Ethereum también, subiremos alguna noticia interesante en cuanto a adopción y también tocaremos el análisis técnico. Bien, bueno, ahora vamos a pasar a desarrollar lo que tenemos en pantalla y es las billeteras de acumulación. Esto es un movimiento espectacular que ha sucedido el día de ayer. Lo que tenemos en pantalla, bueno, fijaos, acumulación por valor de 4.810 millones de dólares en 8 días. Que más del 80% de esta acumulación fue el día de ayer. Pero bueno, se mira pero no se toca. ¿Por qué? Bueno, aquí lo tenemos explicado. ¿Qué es esta gráfica? Lo tenemos aquí explicado en naranja. La cantidad total de fondos retenidos en direcciones de acumulación se definen como direcciones que tienen al menos dos transferencias entrantes sin polvo y nunca han gastado sus fondos. ¿Esto qué es? Bueno, sencillo. Yo tengo una dirección en la cual envío fondos porque yo estoy haciendo hold. Una vez que esta dirección ha entrado dos bitcoins, o dos, han tenido dos entradas de bitcoin, yo ya pertenezco a este gráfico naranja. Si yo no toco esos bitcoins y puedo ir haciendo más compras y más entradas a esas billeteras, voy a seguir perteneciendo a este gráfico naranja. En el momento que yo empiezo a gastar esos bitcoins, empiezan a retroceder estas billeteras de acumulación. Esto es importante también porque fijaos que 130.000 bitcoins han sido absorbidos por estas direcciones. Llegamos a niveles de mayo del año 2017. Bien, bueno, de hecho, fijaos que lo pone en pantalla, tienen acumulados más de 2.854.000 bitcoins. Continuamos. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos, lo pone en naranja siempre, me voy a quitar de aquí. En naranja pondré la descripción y ya intentaré de cara al siguiente vídeo o a los vídeos que tratemos la revista o datos on-chain, que nos haga este recuadrito aquí pequeño. El monto porcentual de las tarifas totales pagadas en transacciones relacionadas con la actividad de intercambio en la cadena. Es decir, todo lo que son depósitos a un exchange, todo lo que son transacciones entre usuarios dentro del exchange, todo lo que son retiros de bitcoin del exchange o todo lo que son envíos de un exchange a otro exchange, lo vemos aquí en pantalla. ¿Qué destacar de esta imagen? Pues, fijaos que hemos tenido el día 29 de enero una entrada muy importante a priori en los exchange. Realmente, algo que ya sucedió el 9 de mayo. Recordad que el 9 de mayo empezamos a tener esas entradas, empezó a cambiar la tendencia de salidas de bitcoin en el exchange y finalmente llegamos al 19 de mayo, aquellas ventas en pánico que nos llevaron a la zona de los 30.000. Bueno, se han movido movimientos. Aquí vemos más del 38% del bitcoin líquido fue movido el día 29 de enero. Bueno, pues ahora vamos a ver si esto lo corrobora la gráfica de Glassnode. Que ya os digo, intentaré traer el próximo día otro marco porque es una pena, pero no se ve del todo bien aquí. Bueno, como veis en pantalla, pues no está respaldado este movimiento, el movimiento que hemos visto anteriormente en Glassnode, por lo que está sucediendo, porque esos bitcoins están siendo absorbidos por el resto de la cadena. Esto es importante tenerlo en cuenta. Y fijaos, porque vamos a ir ahora a ver algo muy interesante, y es la cantidad de direcciones de entre 100 a 1000 bitcoins. Fijaos el desplome que han tenido, ¿verdad? Fijaos, es que no tiene parangón, vamos a tener que irnos más para atrás, 5 años atrás. Hemos tenido un desplome similar al que tuvimos, pues, por allá en septiembre del año 2018. Fijaos, va en camino de eso, ¿no? Vale, podemos estar engañados. Vamos a estar engañados porque realmente esto no está agrupado... Bueno, claro, tampoco se estará viendo así. Sí, bueno, más o menos. Esto no está agrupado por entidades. Cuando vino Papá Bitcoin a la comunidad, Juan Rodríguez nos comentó que las grandes empresas, cuando compran bitcoins y los ponen a custodiar para diversificar el riesgo, almacenan la cantidad X de bitcoins que tengan acumuladas, o que tengan compradas, en direcciones, en billeteras de 2000 bitcoins. Es decir, si yo compro 10.000 bitcoins y los dejo a una empresa que me los custodie, esta lo que va a hacer es separarlo en 5 direcciones de 2000 bitcoins. ¿Qué sucede? Que esta, en este gráfico, no recoge esa información. Sin embargo, si nosotros nos vamos a billeteras ajustadas por entidad, que lo tenemos aquí en direcciones, no, perdonad, lo tenemos en entidades, efectivamente, y nos vamos a ir un poquito más hacia abajo, no, hacia arriba, aquí lo tenemos, fijaos, de entre 100.000 bitcoins. ¿Qué vemos? Que no ha sucedido nada, sino todo lo contrario. Empezaron una ligera acumulación a finales de septiembre, y ahora están laterales. Es importante tener en cuenta esto, que si no vemos que pone aquí, por entidades, ajustados por entidad, vamos a estar engañados. Bueno, han sucedido muchísimas cosas en la cadena de bitcoin, y yo ya os digo que de cara al siguiente vídeo, que revisemos ya la revista, lo traeré todo en la revista y será algo como más dinámico y más fluido. Hemos tenido una toma de beneficios muy importante. Vamos a ver el AISO PR, que aquí lo que nos recoge son las tomas de beneficio ajustadas por entidad también, importante. Fijaos este spike que tuvimos, algo similar al final de la corrección de julio del año 2021, y al final del movimiento de ascenso de octubre del 2021. Estamos finalizando, o yo, vaya, bajo mi punto de vista puedo estar equivocado, pero estamos finalizando, y ahora sí ya voy a volver con la gráfica de bitcoin, y me voy a poner por aquí, de nuevo. Estamos finalizando una onda de retroceso, que para tener una similitud importante respecto a las ondas anteriores, debería de concluir a mediados de febrero, pero que esto es algo que venimos comentando de hace ya varias semanas. Entonces, para todos aquellos que os preguntéis qué hace el RSI aquí, y ya sé que os chocará un poquito a la vista en las gráficas, estamos pasando a tratarlo, y si cabe también el viernes lo explicaremos, para que no se haga el vídeo muy largo hoy, que hemos explicado varias cosas, lo explicaremos el viernes también, cómo funciona el RSI. Fijaos que en estos momentos hemos roto una directriz bajista en el RSI, esto suele adelantar un movimiento por parte del activo, pero solamente los indicadores nos tienen que respaldar algo que nosotros ya estamos viendo por el técnico. Sirven como confirmación a algo. En este caso podemos extraer tres cosas del RSI, podemos extraer la ruptura de líneas de tendencia bajistas, podemos extraer, si estamos en sobrecompra o en sobreventa, y podemos extraer divergencias. ¿Qué es posible que suceda en Bitcoin si es que no salimos a laza desde estos niveles, que tampoco podemos descartarlo, porque los mercados tradicionales están teniendo un rebote importante, y estamos muy cerquita del fin de este movimiento, ¿no? ¿Nosotros qué esperamos? Nosotros esperamos un fuerte movimiento de Bitcoin, como siempre. ¿Qué sería lo más raro que sucediera en estos momentos? Vaya, a mí, a mí personalmente sería, primero, no ver niveles de los 30.000, a mí me extrañaría, porque estamos muy alejados en cuanto a temporalidades, que voy a sacar esto de aquí, perdonad, estamos muy alejados en cuanto a temporalidad de las ondas anteriores de finalizar este punto, es decir, el último día de esta onda debería ser cercana al final de la segunda semana de febrero respecto a las ondas anteriores, el mínimo de la onda A y el máximo de la onda B ha sido en el último día antes de darse la vuelta y de iniciar un movimiento en contra del principal, en este caso, fijaos que aquí iniciamos un movimiento de retroceso, aquí iniciamos un movimiento de ascenso, y aquí algo similar, ¿de acuerdo? entonces, ¿qué sería algo que realmente yo no me lo esperaría? ni yo ni gran parte del mercado en estos momentos, que saliéramos al alza desde estos niveles, porque llevamos un ascenso paulatino, estamos en una zona de congestión en Bitcoin, la cual nosotros interpretamos como un movimiento falso, un ligero rebote para continuar cayendo, eso sería el movimiento natural, lo que cabe esperar, que vayamos a perforar los niveles anteriores, porque cuando Bitcoin sale al alza, no lo hace de esta manera, ¿vale? sin embargo, yo veo dos escenarios, bueno, hay más, ¿no? pero los que yo creo que van a suceder, o que es más probable que sucedan, bajo mi punto de vista totalmente subjetivo, es, a contra pronóstico, que salgamos hacia arriba desde estos niveles de precio, ya os digo, a contra pronóstico, por lo que he comentado anteriormente, porque cuando Bitcoin sale de un movimiento de retroceso, lo hace con un movimiento similar a estos, que hemos comentado, y ya hemos analizado esto en muchas ocasiones, y el segundo sería que no tuviéramos ese escenario, que fuéramos a buscar mínimos inferiores por debajo de los que tuvimos el 22 de enero, en la zona de los 33.000, pero que estos mínimos ya no fueran perforados en el RSI, es decir, que tuviéramos un movimiento, bueno, más bien sería un movimiento similar a este, movimiento similar a este, el RSI iría a buscar también estos niveles, pero aquí tendríamos una clara divergencia, y sería unos máximos crecientes en el RSI, y unos mínimos decrecientes en el gráfico de Bitcoin, tendríamos una divergencia alcista, y estaríamos cumpliendo con las temporalidades, estaríamos respetando, mejor dicho, la temporalidad de las dos ondas anteriores, yo creo que estos son los dos escenarios que más puntuaciones tienen para que se desarrollen, la ruptura de esta línea de tendencia, los siguientes días, que desencadene un fuerte movimiento al alza de Bitcoin, y que lo lleve cercano a la zona de los 50.000, ya os digo, totalmente a contra pronóstico, porque lo que esperamos es precisamente lo contrario, por este movimiento tan escaso al alza que lleva, que no se mueve, o el otro escenario que hemos visto, anteriormente, que sería un retroceso, perder los mínimos anteriores, y tener una similitud en cuanto a temporalidad muy similar a las ondas anteriores. Fijaos aquí también que, ante el Crypto Investment, me ha comentado en el Crypto Chat de la comunidad, fijaos, aquí, hicimos un mínimo relativo en el RSI en ascenso, sin embargo, en cuanto a la cotización del activo, la tenemos al mismo nivel. Entiendo que habrán personas que digan, joder, perdonadme por la expresión, nunca trae indicadores, y ahora ya lo ha mencionado en varias ocasiones. Tengo que poner un poco de contexto a esto, y es que en la comunidad, el otro día se me ocurrió que para seguir aprendiendo, pues vamos a pasar también a explicar, que todos los vídeos hago, todas las mañanas hago un vídeo, vamos a pasar a explicar también indicadores. Estaremos una, dos o tres semanas con el RSI, luego cambiaremos al estocástico, luego cambiaremos al MACD, incorporaremos el volumen, etc. ¿Vale? Para ir conociendo diferentes indicadores. El viernes, con más tiempo, ya si queréis, explicamos el RSI en aquí. Claro, como solo traigo tres vídeos, es una cuestión de tiempo, no tengo tiempo físico para traer más vídeos, tengo que intentar concentrar aquí el máximo contenido de valor, y se me hace complicado no tocar muchos palos, ¿no? En un solo vídeo, que de hecho yo creo que ya lo hago, demasiados incluso. Bueno, vamos a pasar, para finalizar el vídeo, porque ya se nos está haciendo bastante largo, lo que está sucediendo en los mercados tradicionales, esto es algo muy significativo, hemos comentado en la introducción que estamos en un punto de inflexión en los mercados tradicionales, porque fijaos, esto es algo que ya comentábamos, que teníamos aquí una lateralización, esta lateralización tenía el objetivo del ancho de este rango, que nos llevaba a niveles cercanos a la zona de los 4600, ya estamos muy cerquita de ese punto, ¿no? Entonces, en estos momentos estamos rompiendo, hemos ido a apoyarnos sobre esta línea de tendencia bajista, que viene desde la zona de máximos en el SP500, y continuamos el ascenso, fijaos que la vela en cuatro horas de las tres de la tarde ha sido muy buena y actualmente vamos a ver cómo cierra esta, porque está cerrando, cerraría sobre los cuerpos anteriores, que es una señal alcista, ¿no? de continuación del movimiento. Así que vamos a estar atentos a lo que sucede en los mercados tradicionales, porque puede ser también una pista de lo que haga Bitcoin en estos momentos, ¿no? Ya sabemos que cuando el VIX retrocede, el índice de la volatilidad retrocede, el dinero vuelve a fluir hacia los activos de riesgo. Esto es cuestión de sentido común. Si tengo miedo, de donde saco mi dinerete es de esos activos que más rápido se mueven, ¿no? Si tenemos un sentimiento negativo, esos activos se van a mover más rápido, saco mi dinero de ahí. Cuando hay confianza en los mercados, vuelve a ir el dinero de esos activos. ¿De acuerdo? Bueno, poco más que comentar, el Nasdaq 100, en este caso, la vela de ayer, ya rompió la línea de tendencia bajista y hoy está consolidando por estos niveles. También tenemos al DAX alemán que cerró una vela muy positiva, la vela semanal, en esta ocasión, y la tenemos muy cerquita de una resistencia muy importante y para finalizar, vamos a analizar la dominancia de Bitcoin que está teniendo este retroceso que comentábamos el viernes de la semana pasada, que veríamos probablemente niveles de dominancia cercanos al 41,5%, 41% creo que comentamos estos niveles y que eso pasaría porque la mayoría de las altcoins o varias de las altcoins tuviera un movimiento de ascenso importante. Antes de finalizar el vídeo, voy a analizar KCS. ¿Por qué? Porque KCS es el token de KuCoin. ¿De acuerdo? Ya os digo, todo esto lo hago simplemente para ayudar. Yo no estoy colaborando con KuCoin, pero cuando vosotros entréis, si es que lo hacéis finalmente a esta plataforma, veréis que para acceder a los launchpad necesitáis 100 KCS y os comento el estado actual de KCS para simplemente también echar un cable. En esta ocasión, fijaos que está haciendo un movimiento que, por cierto, saludos a JT, está haciendo un movimiento muy importante, muy similar al que ha hecho, al que está haciendo Bitcoin en semanal. Esto es lo que está haciendo Bitcoin en semanal. Y entiendo que muchas personas dirán, no tiene ningún tipo de sentido, el gráfico es totalmente diferente, no miréis desde aquí hacia atrás. Mirad, el movimiento de ascenso que ha tenido, que ha sido exagerado, ¿verdad? Y está teniendo, está rangueando, está consolidando en tiempo y ligeramente en precio todo el movimiento de ascenso anterior. ¿Vale? En este caso, KCS, comentábamos de hacer una pequeña compra por aquí, lo comentamos creo que el día lunes, porque esta noticia de Binance le va a venir muy bien desde luego, y está muy cerquita de romper la resistencia que tiene en la zona de los 5.000 Satoshis, que para eso debería romperla, de momento no la ha roto, pero si la rompe, puede tener un movimiento de desarrollo azista bastante interesante, ¿no? Y bien, dejamos el vídeo por aquí, nos vemos el día viernes, aunque, bueno, nos vemos realmente mañana, nos vemos realmente mañana, aunque sea un vídeo de hace más de un mes y medio o dos meses, nos vemos mañana, a las 6 de la tarde, el vídeo este, para todos los que os interese, pues el cambio de exchange, yo creo que os va a interesar la información que arroja Eneco, sin más, yo os digo que no es colaborador de este canal, el KuCoin, pero yo creo que, en el momento en el cual se encuentra muchísima gente, el vídeo, este vídeo puede ayudar mucho, ¿no? Y nos vemos el día viernes, como siempre, analizaremos el cierre de vela semanal, hacia dónde se pueden dirigir los mercados, sabremos también la decisión de política monetaria que tomará el jueves el Banco Central Europeo y el Banco Central de Inglaterra, y bueno, intentaremos hacer un vídeo bastante completito para finalizar la semana, que paséis un feliz jueves el día de mañana, un fuerte abrazo amigos y amigas, chao.